¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl! ¡Y vuelve la luz! ¡Y vuelve la luz! ¡Y vuelve la luz de Valle Mar y Raúl!